Les voy a contar una anécdota de Juan Chicanero. Bueno, primero, ¿quién era Juan Chicanero? Juan Chicanero era hijo de un señor muy trabajador, de clase media, 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 y con mucho esfuerzo logró sacar a su hijo adelante y se lo estudiara. Terminó su bachillerato, pasó en la universidad, se graduó. Pero, no sé cómo, yo creo que mucha gente nace así. Juan Chicanero nunca valoró mucho esas cosas. Y se graduó. Se tuvo, bueno, afortunadamente, la ventaja de ganarse dos pesos más que el papá. Y entre las cosas que él compró, las compró, entre otras, para mostrar que tenía. Que él se compró un campero. En el vidrio trasero el campero tenía un letrero, así que grande, que decía, Yo, corazón, la ganadería. Se compró una finquita pequeña, no más de media hectárea. Bueno, exageremos, un hectáreo. Y ahí metió una vaca. Y todas las mañanas salía a la puerta de la casa. Armando un gran escándalo, preguntaba así. Decía así. Mi hija, voy a contar el ganado. Se asomaba hacia la puerta de la casa. Decía, una vaca. Mi hija, el ganado está completo. Y así todos los días. Mi hija, voy a contar el ganado. Una vaca. Mi hija, el ganado está completo. Un día, con la misma rutina, se asomó. Dijo, mi hija, voy a contar el ganado. Y no vio la vaca por ningún lado. Dijo, mi hija, como que nos robaron una vaca. Mira, el ganado está incompleto. Así hay más de uno. Así hay más de uno. La historia de Juan Chicanero revela muy bien, dibuja muy bien. Describe muy bien a muchos que, bueno, la mala fortuna hizo que no tuvieran lo que deberían tener. Y cuando lograron tener, entonces se inflaron como los pavos reales. Conozco más de un caso así, ¿no? Conozco más de uno, ¿no? Este cuento, pues, parece salido de la ficción, pero no es así.